Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas Para que te lo comas y te atragantes Real familia, sigo con los de siempre Putas de barrio, niños precoces Aquí el más tonto hace relojes, lo coges No soy lo que esperaba, soy mucho más que eso Yo parto el bacalao, monto el follo y corto el queso No more drama Lil South es derroche Próximamente estrellas de la noche Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas Me siento bien con una botella en la mano Y estoy mejor con tu mano en mi folla No vayas de guay, no vayas de light Estoy en el Kiwai bebiendo Habana con Sprite Soy la nueva ley de la capital Como Urban Poison, yo real entre real Estoy en mi sofá debatiendo el bien y el mal Con mis cabrones borrachos tirando de cristal Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas ¿Qué pasa? Ya no ladras, tienes cara de poli Claro que eres millonario, jugando al Monopoly Y claro que eres el mejor, lo dice tu novia la cerda Eres uno más con las mismas historias de mierda No me representas, tu disco está de más Siempre es igual, es copiar y copiar y copiar Deja pasar el tiempo y aprende tus errores Padre se lo lleva con una escalera de colores Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control de la situación Yo tengo el control, no es una broma Real familia mixtape Para que te lo comas